Estoy pensando demasiado en ti amor En todo aquello que siempre me das En los momentos que nos olvidamos amor Que por el mundo sigue con su andar No te puedo olvidar Estoy pensando como nunca en ti amor Pues como nadie me supiste amar Tus detalles grandes y pequeños amor Me acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar Búscame Tú ya sabes dónde estoy Búscame Para hacer realidad Lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame Yo no me voy a negar Búscame Quiero volver a sentir En mi boca el sabor De la sal de tu mar Estoy pensando como nunca en ti amor No es como nadie me supiste amar En tus detalles grandes y pequeños amor Me acostumbrabas cada día más No te puedo olvidar No te puedo olvidar Quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Ay Dios mío, soy yo, Sisto Peralta, el psiquis Búscame, tú ya sabes dónde estoy Búscame, para hacer realidad lo que suelo soñar cuando tú no estás Búscame, yo no me voy a negar Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar Búscame mami, búscame Búscame, quiero volver a sentir en mi boca el sabor de la sal de tu mar ¡Gracias!